¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, casados, me imagino para la mañana de clase, ¿verdad? Y ahora pasar la tarde aquí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, quiero deciros que nunca he hecho una formación de este tipo, de aprendizaje servicio así, ¿vale? Así, hablando para la gente. Y, bueno, que sí, que no se... Bueno, se puede participar, ¿no? Si alguien se anima y no le da mucha vergüenza, pues os voy a pedir un poquito de participación. Pero nada, obligado, todo voluntario. Y, bueno, y vamos, quien pueda, quien se atreva y quien quiera, ¿vale? ¿Sí? ¿Podemos? Venga, vamos a ello. Bueno, este fin de semana, creo que era el 4 exactamente, salía... Disculpad, ¿eh? Que me despisto un poco, rando gente, ruido. Salía en el periódico del país un artículo que se titulaba así, Las muchas caras de la innovación educativa. En principio, no sé, ¿alguien lo ha leído? Este fin de semana en el país. ¿No? Bueno, bueno, en principio el artículo recogía un montón de herramientas y, bueno, técnicas, ¿no?, de innovación y me venían a la cabeza dos pensamientos que no sé si lo habéis sentido alguna vez. Hola, buenas tardes. Por un lado, pensaba la cantidad de herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance, ¿no? Además, a todos nos ha tocado en la pandemia innovar mucho, ¿no?, con las tecnologías a la hora de dar clase, introducir todas las herramientas que se van a nuestro alcance para captar la atención. Y me venía un poco a la cabeza, no sé si coincidís con este pensamiento, que a veces podemos tener la sensación o la necesidad de estar creando fuegos artificiales todo el rato, o tener la necesidad de mucho estrés, de, ay, pues si yo no estoy utilizando esto, no estoy utilizando lo otro, por ahí me asienten, ¿verdad? Que, por un lado, a los docentes nos puede crear una sensación de agobio, de decir, ¿estoy dando clase o no? Para captar la atención. Y luego yo creo que también los chavales, aquí además creo que estamos todo gente de secundaria y de FP, la sensación de si los estaremos, no sé, adormilando en vez de captar la atención, ¿no? Y me venía un poco a la cabeza el valor de aprender desde la sencillez. O también el valor de captar la atención simplemente por pedirla, que ya sé que con la adolescencia es difícil, simplemente por respeto a que hay alguien, vosotros en este caso, que os habéis preparado unas clases y que evidentemente, pues sería lo suyo, que se atendiera sin necesidad de esos fuegos artificiales. Entonces, yo esta tarde, de lo que vamos a usar aquí, que es de aprendizaje y servicio, me imagino que igual ya muchos los conoceréis, pero sí que quiero reivindicar un poquito la sencillez. La sencillez en el aprendizaje, rescatar la esencia y sobre todo confiar en todos y todos los que estamos aquí sentados en que igual nos están atendiendo mucho más de lo que pensamos sin necesidad de esos fuegos artificiales. ¿Sí? No sé si alguien ha tenido una sensación parecida, por ahí me estaban asentiendo, ¿no? Ese agobio de decir, ay, madre mía, si no utilizo la clase invertida, no utilizo no sé qué, no utilizo no sé cuántos, ¿no? Bueno, esta tarde reivindico eso, reivindico la sencillez. Si alguien no se siente identificado con esta herramienta, no pasa absolutamente nada. Las herramientas son efectivas porque las utilizamos nosotros y el papel nos sostiene todo. Pero nosotros somos los de al final, las hacemos válidas. Entonces, si alguien cree que no tiene que ver con su asignatura, con su materia, con lo que pueda hacer en clase, relax, disfrutar, rescatar la sencillez de las personas que van a ir saliendo en los vídeos y sin más, no hay más. Así que espero que disfrutéis esta tarde, ¿vale? Como os decía, en la sesión creo que tenemos un ratito, de cinco a ocho. Me han dicho si os parece bien, hacia las seis y media parar, un ratito, ¿no? Para lo que queráis. Y continuamos luego. Como os decía, normalmente estas formaciones suelen estar muy prácticas, muy de interaccionar entre nosotros, pero esta tarde el aforo es el que es, ¿no? Aún así os voy a pedir un poquito, que os relacionéis un poquito entre vosotros, pero muy poquito, tranquilos. Y luego, pues también un poquito a través de los móviles si podemos participar también, quien quiera y por supuesto voluntario. Yo se lo agradeceré, porque me gustaría mucho charlar con vosotros y saber vuestra opinión, pero bueno, lo haremos como se pueda, ¿sí? Vale, empezamos. Solo una cosita. ¿Alguien ha oído alguna vez hablar de aprendizaje servicio? ¿Sí? ¿Alguien más? Seguro, hay más manos, hay que ver más manos. ¿Sí? Vale, vale. Muchas. Vale. Esta tarde voy a hablar de lo básico, ¿vale? Voy a hablar de lo básico y vamos a empezar por ahí, poco a poco, porque el aprendizaje servicio es muy sencillo, pero también tiene su dimensión, claro. Y muchas cosas parecen aprendizaje servicio, pero la gente que está haciendo la formación, ¿verdad? Tiene sus matices, y que a veces podemos confundir estrategias de aprendizaje, que pueden ser muy válidas, pero igual no son aprendizaje servicio. Vamos a ello. y, bueno, y es bueno de su curación, pero también, a stewardos. Buenos días, y yo soy Wilfrid, y su policía. Mi nombre es de María, y yo no estoy en España. Voy a hacer un proyecto super, y no hay campes de arte. ¿Alguien de ustedes conoce de arte? Nosotros, de verdad, que no nos importa quién está delante, ni cómo son, ni qué es lo que hacen, ni qué es lo que piensan, ni cómo se comportan. Lo único que veo son personas que tienen un cuerpo, que tienen un alma, que tienen una forma de expresarse, y que cuando lo hacen, son preciosos. Cuando te darás algo hermoso, te darás algo hermoso hermoso. En esta sociedad, lo que te enseñan es que tú tienes valor cuando tú consigues cosas. Y lo que estamos diciendo es, no, tú tienes valor, usa quién eres, tienes valor. Necesitida. they five day she can do as much as she can do. After those five days. One week later you might say to yourself, why don't you do that? maybe there was no time maybe we're not there it's the same in your life young people have to strengthen the power to say something you all are very beautiful in doing this remember this you all are beautiful on stage not only on stage, you have something beautiful in you show much well, I hope I'll stop there well, I don't know if you've seen this documentary I think it's from 2015 in the Festival of Donosti it's very interesting well, what it comes to say have you seen people with different capacities what it comes to say is that all people we have something beautiful in you something beautiful that we can give but in society in this society also happens this yes, this is happening yes and in this society both with what as with what we are as with what we are facing también cada día. ¿Cuál es la finalidad última de la educación? Cultivar el talento individual. ¿Sería una de las finalidades de la educación? Hacernos ya, que sean gestos. Gestos. Sería, vale, para no quedar excluidos, ¿no? Es vender el progreso. Estas personas eran creativas, tenían talento, ¿verdad? Seguramente que hubieran destacado en los exámenes PISA. ¿Creéis que hubieran destacado en los exámenes PISA? Bueno, algo de talento tenían, ¿no? Eso está claro. ¿Y este señor, que nos tiene ahora todos en un vino? ¿Sí? Talento sí, ¿verdad? Fomentar el compromiso social puede ser una finalidad de la educación. Antes de ser talento individual habéis dicho, sí. ¿Compromiso social? ¿Creéis que sí? Bueno, Adela Cortina, la conocéis. Bueno, es la catedrática de filosofía la que acuñó el término de aporafobia, odio a los pobres, ¿no? Que, bueno, le incluyeron en la RAE, creo que en el 2017. Nos dice que no se construye una sociedad más justa con ciudadanos mediocres. Bueno, y esto seguro que sí, ¿no? Inteligencias múltiples, Wagner, inteligencias múltiples, una mala persona no lleva a ser nunca un buen profesional. Una entrevista en el país. Entonces, la pregunta es, ¿es hidroeducativo y compromiso social están rotos? ¿Son compatibles en nuestro día a día? ¿En nuestras clases? Sí, pero aquí me dicen que sí. ¿Alguien opina que no? ¿Que no es posible en nuestro día a día fomentar las dos? Pues el aprendizaje servicio va de eso. De unir el éxito académico con el compromiso social. Uno sin el otro no sería aprendizaje servicio. Si solo hablamos de aprendizaje estaríamos hablando de estupendos proyectos, ¿no? Que seguramente que haréis, que estaréis llevando a cabo. Y si hablamos solo de servicio estaríamos hablando de voluntariado. ¿Sí? Bueno, pues esta tarde. Vamos a hablar de lo básico, como os decía, de la APS. Vamos a ver algunas buenas prácticas. Vamos a aclarar conceptos. Y, bueno, al final tendremos unas conclusiones. Lo básico de la APS. Lo primero, ¿se me escucha bien? Es que estoy escuchando todo el rato así como soniditos. Bueno, lo primero que vemos en el aprendizaje servicio es que es posible en todos los niveles educativos. En primaria, en secundaria, me voy a estar hablando de FP, de bachiller, de la ESO y en la universidad. También, de hecho, bueno, en todos, en los tres niveles hay red de centros de aprendizaje servicio. ¿Vale? Vamos a ver una experiencia. Con más historias. Sin mi peluche, sin mi oso puede, yo, por supuesto, que también. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, pues hoy decenas de peluches se han tomado en la Facultad de Medicina de la Computense. ¿Y todo para qué? Pues para que niños muy pequeños aprendan a perder el miedo al doctor. ¿Lo quieren ver? Lo vemos. A mí yo se le he roto una pierna, a mí se le ha roto un brazo. Pápicas rotas, empachos, hombros dislocados, en este hospital de losos de peluche, todo tiene cura. Hoy jugamos a los médicos para que los más pequeños le pierdan el miedo. Vamos a escoltar el corazón. ¿Qué si lo oyes, Sofía? Hoy es la oportunidad para que todos estos niños... Claro, que ven un poco así más de cerca, como es un hospital, color más que nada, que hace un médico y que no tengan miedo. Que no vean que esto es cuando entran en un hospital porque a lo mejor les ha pasado algo malo, tengan miedo de que le van a hacer daño de verdad. Por ver utensilios como un bisturí o un forendo que no saben lo que es. Que vean que puede ser totalmente normal que no les hace daño. ¿Y a ti te gusta el alberico? Sí. ¿O sea que no te da ningún miedo ni las agujas? Ah, las agujas sí. Ah, eso es un palabra mayor, ¿eh? Sí. Aprenden a soñar a chacos con sus ositos como pacientes y con esa misma naturalidad, casi sin darse cuenta, se olvidan del respeto que dan las batas blancas. Javier monta hospital y lo abre para ellos. La primera parte que tenemos por aquí son las consultas y presentan a sus pacientes, que son sus propios osos, sus propias mascotas, y les cuentan a los doctores y a las doctoras qué les pasa. Hacen la historia clínica, les cuentan qué ha ocurrido. Las recetas veo yo, no lo tiene, acaban de recetar a su koala. Hace este año, sí, sí, sí. ¿Qué le han mandado a tu perrito para que se ponga? Darse por la mañana y por la noche. ¿Estamos en consultas? ¿Dónde pasamos? A la sala de putras y a la sala de rayos. Vámonos. Cuando ya los tenemos diagnosticados, los pasamos a la sala de curas. Y aquí los doctores y las doctoras se encargan de hacer los primeros auxilios. ¿Qué pasa a tu osito? A ver. ¿Qué? ¿Qué qué? Que se le ha roto el hueso del codo y de la pierna. ¿Cómo ha sido eso una mujer? Se ha caído de un volumen. Le ponemos como en una mesa y echan como una foto y se dan la foto y sale la marca de muñeco. ¿Eso cómo se llama? Coreografía. ¡Radiografía, Jimena! Ya hemos hecho horas puras. Y con los casos más graves no queda duda. Directos al quirófano. Al quirófano, vamos para adentro. ¿Pero cómo se toman los niños esta iniciativa? Pues la verdad es que ellos están encantados. Las profesoras del colegio ya nos dicen que desde unos días antes están totalmente expectantes, están nerviosos por venir y cuando vienen lo demuestran porque durante todo el proceso están muy, muy, muy receptivos. ¿A mutas o qué? Se está operando muy bien. ¿Un cuchillo ahí? Que se cae del columbio y que se cae del tobogán. Del columbio y del tobogán. Aquí hoy en el parque, estoy descubriendo en el parque un sitio terrorífico donde todos sufren muchos accidentes. Se convierten por un día en padres y doctores para este proyecto de la Facultad de Medicina de la Confrutense. Los estudiantes hacen de guía y disfrutan igual o más que ellos. Caídas, brazos, piernas, retiras, con alguna varicela. Yo quiero decir, sí, sí. Hemos tenido que saber. Ya que se había tragado avispas, el oso se había tragado tres avispas. Y encima una tenía, había tenido un hijito y tenía otro hijo y entonces tenía cuatro avispas dentro de la tripa. Esto ha sido yo creo que es más... Y el que es santa, teníamos ahí a una escritora en potencia, ¿no? Con muchas más gente. A la mar que voy a estar con los años. Dolores y Beatriz están en segundo y para ellas estas prácticas las han sacado de su hormonía. Los chicos también. Ya tienen sus recetas, radiografías. Ya se pueden llegar a casa de sus ositos presumiendo de salud de ella. Bueno, en este proyecto, cuando lo presentaron en los premios, los estudiantes de medicina lo que planteaban es que los niños tenían miedo a la bata, pero que ellos también les resultaba muy difícil acercarse con la medicina a los niños. De hecho, era el nivel de edad que más miedo les daba. ¿Podemos hacer ya una definición de... Uy, me trago. Una definición de ser fija, de qué sería preceptar servicio. Habían tres manos levantadas. ¿Quién se anima a hacer una definición sencilla? Sencillita. Si se la tuviéramos que contar a la vecina, en tres palabras, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Quién se atreve? Un poquito. Venga. ¿Nadie? Muy bien. Pero te has ido de las tres, ¿no? La vecina te diría. Has perdido, te has ido de las tres. Bueno, en principio, una definición sencilla sería aprender ayudando a los demás, aprender a través de hacer un servicio a la comunidad, hacer alguna cosa. Os he contestado ya porque ya sabía que aquí iba a ser difícil, ¿eh? Hacer alguna cosa socialmente útil y aprender con esta experiencia. ¿Vale? La que normalmente sale es esta, ¿no? Aprender haciendo un servicio a la comunidad. Es la que más se repite, si tendríamos que hacer una definición sencilla. ¿Vale? Una pregunta. ¿Pero esto no es lo mismo que voluntariado? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿No os parece lo mismo? ¿Alguien le parece lo mismo que el voluntariado? ¿No? No. ¿Es lo mismo que un trabajo de campo? ¿No? Tampoco no, no sería lo mismo. Si hablamos de un trabajo de campo, el objetivo prioritario sería el aprendizaje. ¿No? Si hablamos de aprendizaje y servicio, los dos objetivos son prioritarios. El aprendizaje y el servicio. Tanto los objetivos de aprendizaje, que luego los veremos, como los unimos o los vinculamos curricularmente, como los objetivos de servicio que tenemos. Y eso tampoco sería un voluntariado, porque en el voluntariado el objetivo prioritario es el servicio. Y volvemos a insistir, en aprendizaje y servicio, los dos objetivos son prioritarios. De hecho, sí que es cierto que cuando empezamos a realizar un proyecto de aprendizaje y servicio, puede tener una A gigante y una S pequeñita. ¿Vale? O sea, no tiene por qué al principio empezar con las dos a la vez, ¿no? Con una A gigante y una S gigante. Igual todo, ¿no? O a revés. Una S gigante y una pequeñita. Por ejemplo, veíamos uno de los ejemplos, el Banco de Alimentos, que se repite en muchos centros educativos. Seguramente el Banco de Alimentos, en muchos casos, antes de empezar a ser un proyecto de aprendizaje y servicio, fue una acción de voluntariado. Un día se recoge alimentos. Seguramente que antes de convertirse era eso. Sin más, y con mucho, porque son acciones estupendas, ¿no? Pero no eran proyectos de aprendizaje y servicio. Han tenido que tener una reconversión. ¿Vale? Bueno, en principio, en nuestro proyecto, cuando lo iniciamos, lo primero, cuando lo estamos planificándolo, ¿no? En principio lo tendremos que situar en este diagrama y ver dónde lo tenemos más, ¿no? Si estamos hablando de acciones solidarias esporádicas, ¿no? O estamos hablando de voluntariado, o estamos hablando de trabajos de campo, o aprendizaje y servicio. ¿Se entiende el diagrama? ¿Sí, verdad? Vale. Algunas buenas prácticas. Vamos a poner ejemplos. Voy a ponerle todas de primaria, secundaria, ¿vale? Pero para hacernos una idea. Sí que hay proyectos que se han iniciado en primaria, pero sí que es cierto que secundaria puede dar otro nivel a los aprendizajes. No igual al servicio, pero a los aprendizajes sí, ¿no? O puede llevar a mucho más el proyecto, ¿vale? Por ejemplo, el más repetido en toda España es este. ¿Cuál puede ser este? La imagen que os da. ¿Qué os dice? Sí, padrino del torno. Como animar a los pequeños a la lectura. ¿Vale? Tutores de cuentos. Bueno, vemos un poco la acción de servicio y los aprendizajes. Este es el proyecto más extendido en toda España. Bueno, este y otro que os voy a comentar. ¿No? En principio, y sí que es cierto que está más situado en primaria. Quizás haya alguna secundaria. Y sí que he conocido alguno que está más ligado, por ejemplo, a colegios también especiales. ¿Vale? ¿Qué veis aquí? ¿Alguien distingue algo ahí? No se ve, ¿no? Hay una tortuga. ¿Se ve? Ahora sí, no, igual, poniéndole un poco de imaginación. ¿Vale? Bueno, pues otro proyecto. ¿Por qué no lo arreglamos? Este proyecto se llevaba a cabo tanto en secundaria como en primaria. ¿No? Y, bueno, en principio, la acción de servicio fue restaurar el equilibrio ecológico, ¿no? Del estanque. Y ya veis los aprendizajes. Vale, esto también nos lo podemos imaginar. ¿Cómo combatir la regalación del barrio? Y también puede estar... Este proyecto fue muy interesante. No solo por la acción de servicio, que fue importante, sino por la transformación que vivió el barrio. Aquí está implicado un colegio primaria, la universidad, la asociación de vecinos... Ahora veremos un montón de gente, ¿no? En principio era un parque que las familias no podían ser de parque porque las personas que normalmente estaban ocupando el parque eran personas con problemas, ¿no? De alcohol, de drogadicción... Entonces, el único parque que había en el barrio se había quedado inhabilitado para los niños, ¿no? Y al final, a raíz de este proyecto que se inició en la escuela, hubo un cambio bastante importante del parque y, bueno, y se recuperó. Entonces, como veis, la universidad, la empresa de edificamiento, el instituto, la asociación de tres culturas... Bueno, ¿veis el antes y el después? Hay cambio, ¿no? ¿Sí? Vale, ¿esto qué os imagináis? ¿Qué es esto? Perdona, os estoy entendiendo. Vale, ¿lo veis bien? Sí. Sí. Baco de sangre, ¿verdad? Este es el proyecto más... Este sí que es el más extendido en toda España. De hecho, hay una guía específica de cómo hacer proyectos de aprendizaje de servicio para conseguir más donaciones de sangre. En principio, los ayuntamientos, las ciudades, los pueblos que han llevado a cabo estos precios de aprendizaje de servicio han mostrado resultados en incremento de las donaciones. Y está vinculado a todas las asignaturas que nos podamos imaginar. A todas. ¿Os imagináis así alguna, de pronto? En secundaria. Este proyecto se inició con el hospital, en Coslada, y con la asignatura de filosofía. Bueno, desde filosofía y orientación. Y ahora han acabado vinculadas todas las asignaturas. Y en principio... Bueno, vamos a ver. Bastante deteriorado. No te lo pienses. Es una de las frases que más se oye estos días en Coslada. Porque es también uno de los lemas elegidos por alumnos y profesores del Instituto Miguel Catarán para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de donar sangre. Llevan tres meses preparando el maratón de donación de sangre que hoy se lleva a cabo en el hospital de Lenares. Han cambiado el aula por un centro de transfusión. Y los libros por un marca páginas con un lema. La sangre no crece en los árboles. Empezamos a crear carteles y marca páginas con logotipos y a difundirlos por la gente. El vídeo lo han subido a YouTube para poder convencer a la gente. Hemos ido repartiendo folletos en el metro, aquí en el hospital. ¿Qué tengo que hacer? Pues puedes acercarte o al autobús o en la segunda planta y en la salita en la que tú vas, te pinchas, tardas diez minutitos. Bueno, te hace una empresa, a comprar que empiece a ver buena y ya está. Vale, venga. Como apoyo en este maratón de donación, una unida móvil. Parece una bonita causa y bueno, pues ya he tenido la posibilidad de venir y sacar un tiempito y me parecía bonito y he venido a donar. Este hospital de Linares necesitaría para su autoabastecimiento, para realizar una media de 22 intervenciones quirúrgicas, además de otros procesos médicos, unas 8 donaciones de sangre diarias. Solamente recibe la mitad. No es el único caso. En toda la comunidad de Madrid se necesitarían 800 donaciones de sangre cada día. De cada donación se extraen glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Y siempre queremos, o lo más importante, que ya todo el mundo lo sabe, es el celo negativo porque es el donante universal, que nos suele para todo. Pero la sangre más frecuente, lo que más se gasta por frecuencia de grupos, es el celo positivo y el da positivo. Hoy en este centro conseguirán unas 100 bolsas de sangre y muchos el convencimiento de que donar salva vidas. Se llama Simbao. Lo curioso de este proyecto es que el servicio es solo un día. Un día. No lleva más. ¿Lo habéis visto? Solo un día. Pero lleva, preparándose las asignaturas, tres meses. Hay mucho contenido académico en este servicio. ¿Sí? Entonces, en principio, el servicio aparentemente es sencillo, pero sí que lleva bastante carga de aprendizajes. Y es importante. Entonces, solo un día del servicio. Solamente. ¿Vale? ¿Os parece posible? ¿O suena raro? Vale, avanzamos. Bueno, lo que os decía. Bueno, algunos... Aquí me he equivocado y he mezclado, ¿eh? Disculpad, ¿eh? El Instituto de Postlada, pero bueno, en Cataluña, que también quería mostraros los resultados en donaciones. ¿Vale? También. Para que lo vierais. Vale. Bueno, ¿cómo luchar contra la violencia de género en el Internet? Este proyecto, Cybermanagers, lo tienen en distintas ciudades y es donde, desde el Ayuntamiento, que es quien ha promovido, ha unido a varios institutos, bueno, donde la acción de servicios que alumnado de la ESO, en este caso, o alumnado de bachiller, imparte talleres, como podrían ser alumnos de FP, ¿no? Sobre, bueno, ciberviolencia, el control de la privacidad y los aprendizajes, bueno, ya los veis, ¿no? Y mirad qué cantidad de institutos y colegios implicados. Bueno, aquí hay muchísimos. ¿Vale? En el último año, en Gijón, 11 institutos con este proyecto de aprendizaje que se les dice. Vale. ¿Qué tienen en común? ¿Qué hemos visto de día en común? Una necesidad social, ¿sí? Una necesidad social real, coherente. A los profes seguramente que se nos pueden ocurrir muchísimas ideas, pero es importante contrastar con la realidad, que la necesidad social sea coherente, sea real. ¿Vale? Disculpad, es que creo que cada vez que me muevo yo voy al servicio a la comunidad y los aprendizajes. Estas tres clave, clave. Si no tenemos estos tres ingredientes, no estamos hablando de un proyecto de aprendizaje y servicio. Pero veis que abajo pone el trabajo en red con los actores del entorno. Sí que un proyecto de aprendizaje y servicio es más rico si estamos saliendo al entorno. Pero también es cierto que podemos empezar con un proyecto de aprendizaje y servicio dentro del mismo centro. ¿Vale? Y seguiría siendo un proyecto de aprendizaje y servicio. Si tenemos una necesidad real, un servicio a la comunidad y unos aprendizajes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Alguien que se atreva? O igual no tenéis ninguna, está todo claro. ¿Sí? Vale, avanzamos. Bueno, esta sería la definición completa. Una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado. Luego hablaremos de las fases que tiene el proyecto. ¿Vale? Donde los participantes aprenden a trabajar las necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Es importante, cuando hablamos de la necesidad social, cuando os decía que sea real y coherente, es que esa necesidad social esté contrastada con el entorno. Que el entorno sienta que esa necesidad existe. ¿Se me entiende un poquito esta idea? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vale. Propuesta de tarea. Vamos a trabajar un poquito. Vale, repartimos. Bueno, sé que estáis unos, bueno, más o menos uno, sí, uno o no. Sí. Vale, sería como uno cada tres. ¿Vale? Y os propongo el primer objetivo de la tarde. Es, os vamos a dar, repartimos, una serie de proyectos. Y se trata que entre las tres personas que tenéis así cerca, más o menos, decidáis si son proyectos de aprendizaje servicio o no. ¿Se entiende un poco? Me explico la idea. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Os parece? Vamos a compartir... ¿Me escucháis, por favor? ¿Sí? Gracias. Vamos a empezar. Vamos a compartir un poquito, ¿vale? Ha sido fácil, ¿no? Lo teníais claro, ¿no? Sí. Venga, vamos allá. El grupo de clase de adolescentes. Que levante la mano quién cree que es un proyecto. El grupo que haya decidido que es un grupo. O sea, que es un proyecto aprendizaje de servicio. ¿Nadie? ¿Todo? ¿Sí? Ah, vale. Había uno para cada tres, pero... ¡Madre mía! Pues sí que hemos calculado bien. Vale, vamos allá. Un grupo de clase de adolescentes de un instituto monta una campaña económica para abaratar su viaje de fin de curso a Menorca. El grupo organiza con gran éxito una venta de camisetas y la rifa de un jamón. Todos los chicos y chicas se implican con gran entusiasmo en el proyecto. No, no. Está claro. No. Estará genial, ¿no? Para que se saque... Para que sepan lo que va en el peine, pero desde luego un proyecto aprendizaje de servicio. El segundo. Un grupo de niños y niñas de un centro de primaria en el marco de una excursión organiza una recogida de basuras de una fuente en un bosque. Reflexionan sobre la degradación del entorno y las actitudes que lo provocan. Y redactan y envían una carta de denuncia al alcalde. ¿Quién dice que sí es un proyecto? ¡Madre mía, unanimidad! ¿Quién se anima a por qué sí? ¿A contar por qué sí? ¿Quién se anima? ¿Qué ve? ¿Sí? Muy bien. Y este grupo, aparte de aprobar la posición, sobresaliente en todo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué nivel! Porque este proyecto sí que, como es muy pequeñito, sí que generaba dudas, ¿no? Un día, los chicos saben, en un día ya se puede hacer un proyecto de aprendizaje de servicio, pero como decía el compañero, están las tres, ¿vale? Y hay proyectos de aprendizaje de servicio que pueden ser pequeñitos. Seguramente este proyecto evolucionó, porque ya veis que había una carta de denuncia al alcalde, ¿no? Y seguramente que crecería. Pero, en principio, con los datos que tenemos aquí, sí sería un proyecto de aprendizaje de servicio. Vamos al siguiente. Un grupo de jóvenes de un centro juvenil decide responder a una demanda de la de elevación provincial de una ONG local que necesita voluntarios para colaborar en tareas logísticas de recogida de libros y material didáctico. Apenas conocen nada de la entidad ni de su causa, pero les atrae la actividad. ¿Quién ha dicho que, bueno, qué grupo ha decidido que sí, es un proyecto de aprendizaje de servicio? Efectivamente, no es un proyecto de aprendizaje de servicio. No hay, ¿no? No hay ni intencionalidad de aprendizaje, ¿no? Al principio, es una estupenda acción de voluntariado, ¿sí? Vale. Un incipiente, Grupo Infantil de Teatro, estrena en el Centro Cívico de Barrio la obra ensayada durante todo el trimestre. Es la primera vez que actuarán en público y los niños y niñas están trabajando duro. Absolutamente entregados y emocionados. ¿Qué grupo ha dicho que sí? ¿Es un proyecto de aprendizaje? ¿El resto no? Teníamos dudas, ¿verdad? Ya sé que no tenemos micro, pero los que habéis decidido que sí, ¿en qué veis? Que es un proyecto de aprendizaje de servicio. ¿Alguien se anima a compartir un poquito? ¿No? Buenas tardes. Bueno, estábamos muy indecisos. No nos poníamos ahora. Yo decía que sí que era un servicio, un aprendizaje de servicio, porque aparte de que al trabajar la obra de teatro se aprende, pues, historias de literatura, de expresión, etc., etc., hay un servicio a la comunidad, en este caso, en favor de la cultura, que es difícil de medir. Porque cuando se hace un servicio de limpieza, eso es tangible. Pero con la comunidad, lo que es la cultura, es mucho más difícil de medir. Bueno, claro, con tus argumentos, yo sé que es un poco difícil ceñirse a lo que pone aquí, ¿no? Y que le podemos, además somos profes, ¿no?, y tenemos mucha imaginación. Entonces tenemos que imaginar. Que eso está genial, está genial, ¿vale? Pero en principio no sería un proyecto de aprendizaje, ¿vale? Argumentos. ¿Sí? Era de argumentos. Argumentos. ¿Argumentos? No, que por qué no, que argumentos es importante. Ah, vale, voy, voy, voy. Te entendía que querías dar. Mira, en principio, hay algo muy importante, bueno, podemos debatirlo, ¿eh? Te quiero decir que, vamos, que mi palabra es una más aquí, por supuesto, físico. Pero en principio la intencionalidad de este proyecto no es un verdadero servicio. No hay intencionalidad de servicio. Seguramente que los chicos o los niños y niñas han estudiado la obra de teatro con mucha ilusión, con mucha dedicación, ¿vale? Pero en principio no tiene una genialidad de servicio a la comunidad, ¿vale? No hay intencionalidad de servicio. Pero esto es debatible porque seguramente que el proyecto, muchos ya le estáis viendo el servicio. ¿Sí? ¿Sí? Podría serlo, exactamente. Podría serlo. Pero en principio, con los datos que tenemos ahí, solo, concreto, no sería un proyecto de aprendizaje de servicio, pero lo he dicho, mi palabra no es ley ni muchísimo menos. E incluso de aquí podemos crear el proyecto de aprendizaje de servicio, ¿sí? Vale. El siguiente. Un grupo de adolescentes de un instituto, a partir del estudio de la degradación del entorno natural, monta una bicicletada popular en una zona natural cercana, no de la desconocida, con la intención de difundir su riqueza ecológica, previamente realizan una exploración y deciden el ingenierario. ¿Sí? 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 Sí. Muy bien. Mira, yo creo que es importante leer solo los datos que vienen aquí, que yo sé que es complicado. Es a ver, si vemos, si percibimos, si destacamos, no solo con nuestra imaginación, que sé que tenemos mucha, ¿eh? Si hay intencionalidad de servicio, si la necesidad social está clara, es concreta, insistimos en esto, es clara y coherente, ¿vale? Disculpad, ¿eh? Y si los aprendizajes, si hay intencionalidad de aprendizaje, ¿sí? Vale. Y ya la última. Un grupo de niños y niñas de primaria organiza cada año una tómbola benéfica en solidaridad con niños y niñas enfermos de países en desarrollo. Previamente conocen a los cooperantes, investigan el problema y sus causas, así como las características del país destinatario. ¿Es aprendizaje al servicio? ¿Sí? Oye, un aplauso, esto ha estado genial, sobresaliente. No sé si aquí hay alguien que está supervisando la actividad, ¿no?, de vuestras prácticas, pero en principio es un resaliente. Vale. Vamos avanzando, ¿os parece? ¿Cómo vamos de verdad? ¿Tú, eh? Bueno, hemos intentado el objetivo, ¿sí? Perdona. Es para que te escuche todo el mundo, porque es importante las preguntas que hacéis. Nuestro debate ha sido, sobre todo, en el segundo paso, en el de la fuente. No es necesario que haya una intencionalidad previa al servicio. Es decir, ellos, toda esta situación de reflexión, de aprendizaje, se da después de una actividad que, tal y como está planteada, o lo entendemos, surge de ver la necesidad ya solucionada, ¿me entiendes? Sí. O sea, no se ha pensado en aprender sobre la recogida, sino que se ha hecho la recogida y luego se ha aprendido. ¿Eso también es aprendizaje servicio? Sí, este es el que más dudas, el más vuestra reflexión se ha compartido siempre, ¿eh? Y yo misma, ¿eh? Podría, puedo pensar eso. Es cierto, pero sí sería muy pequeñito, pero sí sería un proyecto de aprendizaje servicio, ¿vale? Si nos vamos, luego veremos más, digamos, matices, ¿no? Pero hasta ahora hay una necesidad social coherente. Es cierto que no había, en principio, una intencionalidad de aprendizajes, como bien habéis reflexionado, perfecto. Pero sí surge, sí surge. Y la intencionalidad de servicio se la han encontrado, ¿vale? Es muy pequeñito y con muchas dudas, es cierto, pero sí se convierte en un proyecto de aprendizaje servicio, ¿sí? No sé si me explico un poco, pero entiendo perfectamente de surmar esas dudas, ¿vale? Bueno, hasta ahora, de lo que se trataba el objetivo era de poder diferenciar lo que sí y lo que no. Puede ser un proyecto de aprendizaje servicio, porque en principio es algo muy sencillo, es muy sencillo. Y ese es el objetivo para ti que lo hemos conseguido, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito en cómo se hace esto. No he metido mucha teoría ni he metido mucha pedagogía, pero bueno, estamos dentro de las pedagogías activas y casi todas y todos los que estamos aquí sabemos de qué fuentes beben las pedagogías activas. Así que no me voy a entretener en esa parte de teoría, ¿os parece? ¿Vale? Pero esto cómo se hace, ¿vale? Vamos a empezar. Vamos a empezar en cómo se hace desde el punto de vista de la planificación de los docentes, ¿vale? No de la preparación con los chavales o chavalas, que también, ¿eh? Podemos preguntar lo que sea, pero vamos a empezar, ¿vale? Como nosotros. En principio, estas serían las fases de un proyecto de prensa que se hace, ¿vale? Escozo de la idea, relación con entidades sociales, planificación del proyecto, luego pasamos a la preparación con el grupo, ejecución con el grupo, cierre con el grupo y la evaluación y focar. ¿Vale? Antes un grupo me preguntaba, no sé, perdón, por ahí ha sido, ¿verdad? Creo. Me preguntaba si el proyecto de aprendizaje de servicio siempre tiene que surgir desde el centro educativo. No, no tiene que surgir desde, puede ser desde la entidad social, ¿vale? Y otra pregunta que suele surgir, no sé si os la habéis planteado, si el proyecto de aprendizaje de servicio siempre tiene que surgir de los chavales o las chavalas. No, puede surgir de los profes, no pasa nada. Puede surgir de ellos, puede surgir de nosotros, ¿vale? El tema no es de dónde surge, si surge desde una entidad social, surge desde el centro. El tema es cómo lo convertimos en proyecto de aprendizaje de servicio. ¿Me explico con esta idea? ¿No? Da igual de dónde haya surgido. Vale, vamos allá. Escozo de la idea. Primero, ¿por dónde empezar? Algo muy importante es que la necesidad social, por ejemplo, si la estamos imaginando nosotros, es que esa necesidad social pueda ser llevada a cabo por los chicos y chicas con los que tenemos en clase. Por edad, ¿no? Bueno, por todo lo que implica el proyecto. Os pongo un ejemplo. Un profesor de filosofía, de bachiller, planteaba la asignatura de dos formas. Él planteaba que el aprendizaje de servicio era voluntario en su asignatura, ¿vale? Entonces, los alumnos se podían plantear, apuntarse al formato tradicional, que era la filosofía a través de los trabajos, ¿no? O plantearse la filosofía a través de los proyectos de aprendizaje de servicio. Los chicos que se habían apuntado a aprendizaje de servicio le plantearon hacer un proyecto en un piso con mujeres víctimas de trata, ¿vale? Y la necesidad social estaba, pero sí que era cierto, o se valoró, o se evaluó, que no era un servicio para el cual los chicos y chicas estaban preparados para afrontar. ¿Se entiende un poco la idea de a lo que voy cuando diseñamos un proyecto o nos empezamos a imaginar una necesidad social? Es que los chicos y chicas estén adaptados evolutivamente el proyecto que van a hacer a ellos, ¿sí? ¿Me explico con esta idea? Vale, determinar cuál sería el servicio concreto y que, en principio, no hace falta desde el principio que definamos todos los aprendizajes que lleva un proyecto de aprendizaje de servicio, ¿vale? Porque seguramente que va surgiendo cuando lo ponemos en marcha muchísimo. Pero sí que está bien, por ejemplo, si lo vamos a vincular a una asignatura en concreto, ¿qué aprendizajes o qué? Bueno, ahora ya no podemos hablar de estándares, ya no sé cómo hablar. Bueno, competencias. Bueno, igual vosotros me podéis decir que lo tenéis todo fresco, ¿no? Además, el otro día, si estáis con inspección, igual me podéis asesorar cuál es el nombre. Pero no sabemos todavía. Vale, si digo estándares todos nos entendemos y pasamos, ¿sí? Vale. ¿Con qué estándares concretos lo vamos a asociar? Antes de entrar a los aprendizajes hay una premisa muy importante. Si cuando nos planteamos hacer un proyecto de aprendizaje de servicio nos supone más trabajo, no. Si sentimos que con el proyecto de aprendizaje de servicio no vamos a evaluar estándares que tenemos que evaluar, no tiene sentido. No tiene, ¿se entiende este ideal que estoy intentando explicar? No tiene ningún sentido, ¿vale? El proyecto de aprendizaje de servicio debe, para que sea un proyecto de aprendizaje de servicio, debe estar vinculado a unos estándares reales que nosotros vamos a evaluar. Para que sea útil, para que sea real y sobre todo para que sea creíble para los chicos y chicas, ¿vale? Si paralelamente, aparte de los estándares que vamos a trabajar con el proyecto de aprendizaje de servicio, tenemos que preparar exámenes, tenemos que preparar para esos estándares en concreto que hemos elegido, que es el tío tío y lleva mucho más trabajo, ¿no? Hacerlo. ¿Se me entiende un poco la idea de quiero transmitir? ¿Vale? Estamos hablando de metodologías activas, estamos hablando de llegar al aprendizaje por otros caminos, ¿vale? Bueno, ¿por dónde empezar? Cinco estrategias, podríamos sacarnos, ¿eh? Pero cinco estrategias. La primera, no sé en los centros que estéis ahora, seguramente que hay alguna campaña, alguna acción que tenga el centro. ¿Tenéis alguna campaña, una acción? Seguramente. A los centros educativos llevan, las ONG se ofrecen, ¿no? Las ONG plantean mil campañas, bueno, pues una que ya tenga el centro, transformarla en proyecto de aprendizaje de servicio. ¿Sí? Esa podría ser una estrategia por donde empezar con los chicos y chicas. ¿Alguien se atreve a compartir alguna campaña en su centro? ¿No? ¿Sí? ¿De qué centro? De Nácero. De Nácero. Y estáis, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, eso sería transformar, ¿no? Una acción que ya tiene el centro educativo, pues una acción solidaria, ¿no? Una acción de voluntariado, transformarla en un proyecto de aprendizaje de servicio. La otra, que está siempre chirría, pero yo os pregunto, ¿qué problema tenemos con copiar? ¿Qué nos pasa con copiar? ¿Qué significa copiar? Nos crea mucho rechazo la palabra copiar, ¿no? ¿Sí? Copiar una, un buen proyecto de aprendizaje de servicio que estén realizando otros. No pasa nada, absolutamente al contrario. Cada proyecto que llevamos a cabo va a tener nuestro sello personal. ¿Por qué no copiarlo? ¿Tenemos un rollo con eso de copiar? Nos parece horrible. Vale, sumarse a campañas que estén ya en marcha. En Logroño hay un montón de campañas que intentan organizar las ONGs. Sumarnos, ¿no? Antes, bueno, el ejemplo que ponía la compañera, ¿no? En principio, sumarse a una campaña y convertirla. Vale, ofrecerse a una ONG también, a una asociación de barrio, una asociación de vecinos, ¿sí? Y mapear. Hacer este ejercicio con los chicos y chicas es interesante. Mapear qué necesidades sociales hay en nuestro entorno y también mapear qué entidades sociales están actuando en esa necesidad social. ¿Sí? Cualquiera de estas cinco estrategias. Más, yo creo que aprendí ese servicio y así que más largo hecho y que nació de un día. Una fecha. Seguramente muchos de aquí habrá fechas que comentaréis, fechas señaladas, fechas clave, clase. ¿Puede ser? ¿Alguien comenta fechas claves en clase con los alumnos, alumnas? Sí, ¿no? Pues, por ejemplo, yo el proyecto de aprendizaje y servicio que participé más grande, que llegó a durar dos años, fue a partir del 20N, ¿no? El Día de los Derechos de la Infancia. A partir de esa reflexión, surgió un proyecto de aprendizaje y servicio que duró dos años. Pues dos cursos coexecutivos. Entonces, hay muchos puntos, intereses de los chicos y chicas que traen a clase. ¿Os hacen alguna vez una pregunta de algo? Vamos a poner, esta última semana, ¿os han hecho alguna pregunta sobre alguien, sobre algo, sobre un acto que esté sucediendo en clase? ¿No? ¿Los chicos no preguntan? ¿Eh? ¿Preguntáis más vosotros? Ah, bueno, lo de leer noticias... Es difícil, ¿verdad? ¿Cuándo hay duda? Si salen en TikTok, sí, creo que en TikTok sí están informados. Sí. El otro día un chaval, dice un profe, pues nos desemos que hoy, dijo, pues mañana same. Y yo estaba, uy, no puedes, eso va en contra de la ley. Y me decía mi compañero, ostras, ¿qué informados están? Ya luego nos enteramos que había un TikTok, ¿no? Por ahí que habla así de los derechos que tienen los alumnos, ¿no? Y yo me quedé alucinada porque también me quedé impresionada. Digo, pues ¿qué informados están sobre la ley? ¿Qué ha pasado aquí? Pues es un TikTok. Igual TikTok puede ser una herramienta, ¿no? Ah, las motivaciones, bueno, bueno, eso es otro tema, ¿no? Bueno, a veces nos ha tocado, pero ya tocará, así que es cierto que aunque no vean noticias, pueden traer una fecha, un acto, algo está sucediendo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Oye, profe, oye todo esto, ¿de qué va? ¿No? Y de ahí poder enganchar, ¿no? Bueno, algo importante en el mapeo. Sí que el Aprendizaje Servicio en España tiene un papel fundamental los ayuntamientos, ¿vale? Los ayuntamientos y las necesidades que ellos plantean en la ciudad. Hay bastante, hay una red de ayuntamientos y Aprendizaje Servicio que apoyan el Aprendizaje Servicio. Yo lo solo respaldo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Controna, lo tenemos aquí cerca. Cada año organizan certamente premios de Aprendizaje Servicio para los centros educativos, ¿no? Y los chicos y chicas que participan. Entonces, siempre con los servicios públicos pueden ser buenos aliados para iniciar y cubrir alguna necesidad social de tráfico, de basura, de, bueno, la que se nos ocurra. Hay muchísimas. Respecto al servicio, algo muy importante. Cuando empezamos a esbozar un proyecto Aprendizaje Servicio… ¿Alguien ha esbozado alguna vez un proyecto Aprendizaje Servicio? ¿Sí? ¿Por ahí sí? ¿Eh? ¿El de los ADS? Sí. Ah, el de los ADS. Sí. Vale, puede pasar una cosa, que podamos confundir la necesidad educativa de los chicos y chicas con la necesidad social. Puede ser la confusión habitual. Y luego, hay otra, cuando nos toca activar proyectos de Aprendizaje Servicio, hay otra que suele suceder también mucho, que el servicio no es nada concreto. Y si el servicio no es concreto, es muy difícil evaluarlo. ¿Vale? Pongo aquí ejemplos, ¿no? Clarísimo. Se enseñan informática a las personas mayores. ¿Los chicos y chicas pueden evaluar este proyecto, este servicio, si no han cumplido o no? ¿Difundir el comercio justo? ¿Difundir el comercio justo? ¿Cómo nos suena eso? ¿Qué están evaluando ahí? ¿Qué acciones en concreto? Dicho así, ¿eh? Puesto así. Es un poco confuso, ¿no? Bueno, cuanto más claro esté el servicio, más claro lo tienen los chicos y chicas y, por supuesto, más fácil es evaluarlo. Claro, un proyecto sin evaluación no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, lo que buscamos al final, el objetivo final, es que los chicos y chicas puedan evaluar el proyecto. ¿Puede haber autoevaluación? Si no hay autoevaluación, ¿qué sentido tiene? Oye, si hay algo que no estoy de acuerdo, por favor, decidme. ¿Vale? Bueno, tipos de servicio. Bueno, los ámbitos pueden ser muchísimos. Medio ambiente, promoción de salud, participación ciudadana, patrimonio cultural... Porque esto también surge en los cursos. Los precios de realizar el servicio siempre tienen que estar en relación a personas. O sea, que el servicio vaya enfocado a personas, no, puede ser patrimonio cultural. Hay proyectos muy interesantes que tienen que ver con la rehabilitación de, bueno, pues, por ejemplo, una vía verde, ¿no? Por ejemplo, promocionar turísticamente tu pueblo, ¿no? ¿Hay alguien aquí del Xaraé? ¿No? Aquí no. Bueno, pueden tener muchas posibilidades, ¿vale? Y al lado, como veréis, hay ejemplos de objetivos tangibles de servicio. ¿Plantar 40 fresnos y 25 robles podría evaluarse? Sí, ¿no? Cuando hablamos de servicio concreto, que el servicio esté lo más aterezado posible, nos referimos a esto. Conseguir 35 donaciones y 10 de los donantes de sangre es algo muy concreto, ¿no? Que se puede evaluar si se ha conseguido o no se ha conseguido. Bueno, ofrecer un concierto, reunir 200 euros, construir 50 cajas nido... Son ejemplos de servicios concretos. Se entiende un poco la idea de que el servicio debe ser lo más concreto posible para que pueda evaluarse. No se activa el vídeo. Tengo que darle algo más, ¿eh? Antes se activaban solos. Igual este no lo hemos... Disculpad, ¿eh? Igual este no lo hemos... Igual me he dejado este, de decirte. No, el anterior. No sé si va antes... Este. ¿Qué tal vais? ¿Pansado? ¿Estáis bien? Bueno, seguidita llevamos un descanso, ¿vale? Vamos, ¿eh? ¿Qué? No, no, no. Es este. Ahí. Gracias. 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 Nos habíamos quedado antes de ver un vídeo, ¿verdad? La idea del proyecto surge cuando detectamos que algunos alumnos invidentes que tenemos en el centro utilizan habitualmente el transporte público, el metro, para venir a clase. Sin embargo, el metro de Valencia no tiene señales adaptadas para personas con discapacidad visual. Por eso, y aprovechando que íbamos a trabajar los contenidos de impresión 3D en el aula, aprovechamos esta ocasión para proponer el realizar inversiones táctiles de los planos de metro de la ciudad de Valencia. Así, presentamos este proyecto a los alumnos de primero de FP Básica Informática y Comunicaciones y nos pusimos a trabajar en el aula. Antes de presentar la problemática al alumnado, estos ya habían trabajado en las diferentes herramientas para el diseño 2D y 3D, así como con la impresora 3D. Una vez se les presenta el proyecto, empezamos a poner en común entre todos cuáles podían ser los diseños que se podían realizar para convertir unos planos, principalmente 2D, en 3D para que puedan ser interpretados y leídos correctamente por una persona invidente. A partir de la obtención de un consenso sobre cómo debían de ser estos diseños, los alumnos se pusieron a trabajar en grupos de A2 en desarrollar las diferentes líneas. Como había 18 alumnos y 9 líneas de metro, cada grupo se encargaba de diseñar una única línea, para la cual tenían que hacer un diseño de la línea con todas las paradas, aplicando aquellas paradas que tenían transbordo, tenían que diseñar una placa que contuviese el nombre de la línea, así como su transcripción al braille, y finalmente diseñar o realizar todas las paradas de metro en braille. Una vez terminados los diseños en el ordenador, había que ir imprimiendo una por una todas estas partes. Cada grupo imprimía en el filamento del color de la línea que le había tocado, y una vez que tenía en sus manos la versión física de ese diseño, lo que hacían era pegarlo sobre un tablón de cartón pluma para diseñar lo que sería la línea en tres dimensiones. A lo largo del proceso, y a medida que íbamos teniendo versiones o prototipos preliminares de las líneas de metro, personas con discapacidad visual venían al aula y delante de los alumnos probaban a sus diseños y nos hacían un comentario, nos daban un feedback sobre su idealidad. Además de eso, los alumnos estuvieron trabajando en el diseño de un plano general de metro, es decir, un plano que contuviese todas las líneas de la manera similar al plano existente que hay para personas que pueden ver. El resultado del proyecto fue la elaboración de las nueve líneas de metro de la ciudad de Valencia en una versión táctil, así como la obtención de un plano en 3D general con todas las líneas. Estos planos fueron entregados a la alumna invidente que originalmente había inspirado este proyecto y ella estuvo haciendo pruebas y haciendo diferentes trazados utilizando estas líneas para orientarse en el plano de metro. Gracias a la realización de este proyecto, los alumnos no sólo aprendieron un montón sobre diseño e impresión 3D, enfrentándose a todos los problemas que surgen durante el proceso, sino que además ganaron una gran sensibilización hacia las personas con discapacidad visual por lo que tuvieron que entender cómo acceder a la información y al mismo tiempo se sintieron útiles para la sociedad al realizar un proyecto que ayudaba a los demás. ¡Gracias por ver el video! Lo he elegido más que emocionalmente, no transmite mucho, pero sí que lo he elegido un poco para que se pudiera ver el proceso, un poco de aprendizajes y un poquito sobre aquí también la interacción con las personas destinatarias del servicio. ¿Qué os ha parecido este proyecto? ¿Sí? ¿Sí? Chulo, ¿verdad? Vale, vamos allá. Bueno, vamos a empezar con la parte de aprendizajes. Bueno, esta parte sois expertos. Entonces, no sé si hay mucho que decir. Bueno, no voy a poner el video a este señor. ¿Lo conocéis? ¿Jesús Guillén? ¿Sí? Bueno, no, no lo voy a poner. Pasamos. Vale. Últimamente la neuroeducación ha tenido bastantes avances, ¿no? La neuroeducación ha dado bastante explicación a muchas formas de aprender. Ha creado evidencia, ¿no? Científica. Y hay otra parcela de la neurociencia que habla de la neurodiversidad, ¿no? Seguramente que en clase tenemos… No sé cuántos alumnos tenéis en clase. 30, 29, 30. Seguramente muy diversos, ¿no? Con muchas formas de aprender. Bueno, Thomas Armstrong, ¿no? Que es así como el gurú de la neurodiversidad. No sé qué estrategias utilizaremos de aprendizaje, pero el mero hecho de crear nichos positivos de aprendizaje, se utilice la estrategia que se utilice, ¿eh? No estoy hablando de aprendizaje de servicio. La que se decida utilizar. Desde ver un video, desde invertir una clase, la que sea, da igual, ¿no? La construcción positiva de nichos modifica directamente el cerebro y a su vez refuerza su capacidad adaptativa al entorno. Ese es el poder de la neurodiversidad. Que ese nicho de aprendizaje, ese espacio de aprendizaje, indistintamente la persona que sea pueda disfrutarlo, pueda sentirse capaz y pueda sentirse competente, ¿no? Al final, ese es el objetivo. Tenemos 30, ¿sabes? Yo sé que es difícil, ¿no? Pero que los 30, el objetivo en principio como docentes, es que se sintieran capaces en nuestros espacios de aprendizaje, de alguna forma, ¿no? Monserrat de Pozo nos decía, ¿no? Todos podemos desarrollar las habilidades de pensamiento. De hecho, todos tenemos pensamiento crítico, pensamiento creativo. Pero el hecho de poseerlo no significa que lo vamos a desarrollar. Nuestro papel, quizás, será crear escenarios donde puedan utilizarlos. Crear escenarios empoderados, ¿no? Esos pensamientos. Antes hablaba con una compañera, ¿no? De filosofía, ¿no? Y hablaba de esta reducción, ¿no? De filosofía. En principio, el que todos tengamos capacidad de pensar, seamos creativos, no implica que lo vayamos a poner en marcha. Si no damos escenarios de aprendizaje donde eso es posible, no tienen por qué desarrollarse, y mucho menos incorporarlos a la conducta. Bueno, vamos a hablar de vinculación curricular. A mí esto me parece que es la parte más fácil de un proyecto de aprendizaje de servicio. Es cogerse la ley, recoger los estándares que quieres trabajar en el proyecto de aprendizaje de servicio, intencionalmente, y vincularlos al proyecto. Esto, en principio, es una parte muy sencilla. Están recogidos. Los tenemos redactados. ¿Todos habéis hecho o parte...? Bueno, he hecho, ¿no? En principio tenéis que hacer la programación, ¿no? ¿No? Y ahí están, ¿no? Recogidos, redactados, además muy bien redactados, todos los entendemos. En principio es la parte más fácil. ¿Os parece, eh? ¿Sí? ¿No? Es decir, por ejemplo, con el proyecto del vídeo que acabamos de ver, ¿no? En principio es rescatar qué estándares vas a trabajar con ellos, ahora llamados estándares, y unirlos al proyecto y evaluarlos. Hay otras competencias que igual es más complicado. Bueno, en principio, eh... Lo que busca un proyecto de aprendizaje de servicio es enriquecer estos estándares. Es que haya una relación dialógica, otra vez, todo el rato, entre los aprendizajes de servicio y los estándares que estamos intentando adquirir y conseguir. Facilita la aplicación. Facilita llevarlo a que los chicos y chicas entiendan la utilidad de lo que están aprendiendo y, sobre todo, que tenga un servicio a los demás. El para qué de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Quiero recordar, aunque ayer, creo que el anterior miércoles estuvisteis ya con la inspección, y me imagino que ya de la normativa se habló bastante, pero solo unos pequeños guiños, ¿no? De cómo se recoge, bueno, en esta orden, ¿no? Los guiños que se hace también a aprendizaje de bastantes proyectos. Creo que tenéis el próximo miércoles, ¿verdad? Vale. Y, sobre todo, el alumnoe, en principio, los tenemos recogidos explícitamente. Y en La Rioja, el señor consejero lo ha hecho explícito, ¿no? Los va a incluir en el currículum. Ya veremos cómo, de qué forma, pero los va a incluir, ¿no? Entonces, bueno, en principio, hay una normativa que respalda. En España hay distintas experiencias. Por ejemplo, en Cataluña es obligatorio, es secundaria, hacer proyectos de aprendizaje de servicio. Hay horas, ¿vale? No recuerdo ahora exactamente el número de horas que tienen que hacer proyectos de aprendizaje de servicio. En Asturias no es obligatorio, pero sí es recomendado. Y la verdad es que el resultado está siendo similar. No hay mucha diferencia entre la obligación y la recomendación. Al final, el número de proyectos, bueno, en Cataluña va a tener, son infinitos, muchísimos, ¿no? Pero en Asturias también. Yo creo que en Asturias también hay una fuerza muy potente de los ayuntamientos, porque hay bastantes ayuntamientos que son, que están considerados ciudades educadoras, ¿no? Por lo tanto, Gijó, todos los institutos que vienen están haciendo proyectos de aprendizaje de servicio secundario, ¿sí? Veremos en la rija y ahora con la loglogger a dónde lleva. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de hacer por hacerlo. Yo me he insistido desde el principio. Cogemos un proyecto de aprendizaje de servicio cuando estamos seguros, cuando no va a ser una carga más, cuando es parte de nuestra programación, ¿sí? Bueno, vamos a las competencias. Bueno, no, ni las voy a pasar, ni os voy a decir, porque las cogeis mucho mejor que yo. ¿Vale? Bueno, ¿qué permite aprender la aprendizaje de servicio? Bueno, todos, ¿no? Hemos estudiado de los, los cuatro pilares, de la educación del siglo XXI, ¿no? Aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a ser y aprender a hacer. En principio, todas nuestras programaciones, todo lo que desarrollamos en el aula, debería coger estas cuatro parcelas. Porque en todas las programaciones, aparte de los estándares, hay unas competencias, ¿verdad? Esas competencias, que bueno, les van a ir cambiando el nombre, ¿no? No sé si competencias clave, competencias... Va cambiando el nombre. Hay gente que lo llama competencias transversales. Pero en principio, realizar un proyecto de aprendizaje de servicio, te lleva a tener incorporadas las cuatro parcelas, ¿no? Ay, estoy escuchando con la tonidad. Muchas veces con los docentes, y las docentes preguntamos, ¿cómo se están evaluando esas competencias? ¿Cómo se está evaluando el aprender a conocer? ¿El aprender a hacer? ¿Cómo lo tenemos reflejado en nuestras programaciones? ¿Alguien se anima? Aprender a convivir. ¿Se sobreentiende que se están trabajando? Se sobreentiende, ¿no? No están evaluadas, ¿no? De ninguna forma explícita. ¿O sí? ¿Alguien sí? Esto va a ser más difícil, ¿verdad? Que participemos. Bueno, en principio, un proyecto de aprendizaje de servicio recoge, debe recoger los cuatro pilares. Deben estar explícitos, deben ser evaluados, y los chicos y chicas poder evaluar estos cuatro pilares. ¿Sí? ¿Qué refuerza también? La autoestima, la participación ciudadana, habilidades sociales, competencias y conocimientos, valores humanos. Y en principio, a mí es importante que los proyectos de aprendizaje de servicio, todas las chavales y chavales tienen su parte. Todos los chavales y chavales tienen una parte de competencia para poder realizarlos. Y hay algo que me parece más importante todavía, es que todos los docentes, en un equipo de profesorado, pueden participar en un proyecto de aprendizaje de servicio. Bueno, los ODS, no voy a insistir en ellos porque me imagino que habréis recibido ya formación en ello. Claro, al realizar un proyecto de aprendizaje de servicio, cuando empezamos a sistematizarlo, uno de los primeros pasos que damos es decidir a qué ODS de los 17 está vinculado ese proyecto de aprendizaje de servicio. ¿Y con qué metas está? ¿Qué vamos a conseguir con este proyecto de aprendizaje de servicio? ¿Sí? Vale, espera, antes de entrar en esto. ¿Alguna duda? ¿Esculta una vinculación curricular? Sí. Yo no veo nada claro de cómo conectar. La colecta que tenemos, los estándares que teníamos y la doce, los estándares que teníamos y la doce, los estándares que vamos a tener ahora, también no lo hacemos. Pero los estándares de la doce, que son tantos, no sé cómo conectarlo. Yo creo que la duda sería como conectar, como se tenía claro eso básicamente. O sea, también tenemos una de ellas que conectaban, pero no es real. O sea, incluso, aunque si es que esto no hay una de ellas que nos hicieron, o a que era en Tengue, o cómo la se va a usar. O sea, a través de las asignaturas y los estándares, los estándares, los estándares, los estándares, los estándares. ¿Conectabas, todas las cosas en las clases que no están acá y 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 las clases que no están acá. ¿A qué te refieres? ¿Con elementos transversales? Sí, claro, los aprendizajes. ¿Alguien se anima a contestar? ¿Compañero? ¿Sí? ¿Podéis desarrollar un poco más la duda, por favor? Pues al final evaluamos por contenido y también nos evaluamos por unas conferencias en las que hemos llegado de aquella manera a unos estándares, entonces no sabemos ni cómo evaluar conferencias y mucho menos cómo tiene el derecho a ir para evaluar. Bueno, yo decía... Sí, sí. Yo no veo mal el aprendizaje de servicio que estamos hablando. Lo que no sé es cómo conectarlo, por ejemplo, con una asignatura como la mía o con los estándares que tenemos que evaluar. O cómo evaluar o cómo relacionarlo con las competencias clave o las competencias básicas que no se va a llamar ahora. O no sé cómo se va a llamar ya porque ya no lo sabemos ninguno. Pues no lo sé. Yo incluso cuando preparaba la programación para la posición, pues las dudas eran... Es que no teníamos yo creo que ninguno ni idea de cómo conectar una cosa con otra. Estoy hablando ahora de estándares y competencias. Y cómo encajar entonces el aprendizaje de servicio. Yo creo que al final recuperamos siempre la distinción esta tan maniquea entre evaluación y calificación. Y que lo que es difícil hacer con esto es calificar, pero evaluarlo es sencillo. Cuando se acaba el proyecto, si se les entrega a los chavales un manual o una guía de autoevaluación, esto está evaluado y a través de esto se pueden trabajar competencias e incluso los estándares. Otra cosa es que para obtener la nota necesitamos otros instrumentos de calificación a través de los cuales sí que sea más sencillo poner una nota numérica del 0 al 10. ¿Que en esto es muy difícil? Por supuesto. Pero eso no significa que no sea evaluable. Significa que es más difícil calificarlo. Y que para obtener esa nota al final necesitemos más instrumentos. Pero que esos elementos transversales sí que se puedan trabajar a partir de esto, yo creo. Es el hecho de evaluar que evaluar es, yo creo, conectarlo con las evaluaciones nuestras de la de la de la de la de la de los 4. Claro, pues, lo que es difícil es poner ese 0 al 10, ese B de calificación. Pero evaluarlo sí que se puede. Es decir, una manera de evaluarlo es hacer un informe del docente sobre los objetivos alcanzados. Un informe de cada alumno sobre cómo han vivido la experiencia. Eso son evaluaciones. otra cosa es que los asesoraciones trabajen elementos transversales que tienen que estar sumadas con instrumentos de calificación que trabajen los estándares por otra parte y son como diferentes elementos de relación bueno yo siento que está perdonar a alguien más si mira por aquí lo que creo es que tienes que elegir un aprendizaje servicio que sea para empezar muy relacionable con tu contenido o sea lo que no puedes es llegar a un centro en el que se hace una obra pues una construcción de un edificio para personas sin vivienda que ha sacado ahora en batalla y ahora un poco de publicidad y bueno no era para eso pero lo ha hecho en batalla en edificación y por ello no puedes relacionar algo no relacionable con tus contenidos yo por ejemplo ahora mismo estoy pensando en física y química desde mi desconocimiento vale con el primer vídeo que nos han puesto ese del don a sangre tú eso creo que sería relativamente fácil tú tienes unos estándares que te dice tiene que aprender división molecular ojos hay de detrás puedes hacer con esa con ese aprendizaje servicio prácticas relacionadas con tus estándares yo creo que sí bueno el debate es muy interesante es lógico son de las primeras dudas que surgen al realizar un proyecto aprendizaje servicio y efectivamente como ponía el ejemplo la compañera en los proyectos de donación de sangre la física y química está vinculada por el programa he insistido desde el principio que si alguien no encuentra su asignatura estándares que puedan bajar con el proyecto aprendizaje servicio no se haga evidentemente pero hay muchísimos proyectos de aprendizaje servicio de física y química de matemáticas de prácticas está en casi todo de todos no son y hoy aquí no da tiempo evidentemente a profundizar en esa parte y no da tiempo a exponer herramientas ni de evaluación ni de vinculación pero sí que es cierto insisto en que si no encontramos la vinculación curricular con ningún proyecto aprendizaje servicio no encontramos la forma de poder poner en práctica lo sé que voy a hablar de estándares no de lo que con el proyecto aprendizaje servicio no no es necesario habrá otra herramienta por ejemplo el próximo miércoles tenéis a bp no que se pueda hacer pero efectivamente sí se pueden hacer proyectos de aprendizaje servicio desde cualquier asignatura de ciencias y se pueden vincular los estándares es cierto que ahora igual no se nos ocurre ningún proyecto aprendizaje servicio unido a esto vamos a hacer una práctica os voy a poner un vídeo me gustaría que lo visualizamos atentamente además como aquí hay gente de todas las especialidades y ver con qué competencias se puede vincular ese proyecto qué competencias creéis que están saliendo y incluso que se anime a soltar un estándar pues tenia vale entonces os pido por favor atención a el siguiente vídeo Gracias por ver el video. 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 ¿Alguien se anima a decir a uno no? ¿Estáis cansados ya? Gracias por ver el video. Entonces, os voy a pedir, por favor, si es posible, que introduzcáis en el móvil este código y votéis qué competencias creéis que se fortalecerán más con este proyecto de aprendizaje sabidurio. ¿Sí? A ver si sale. ¿He quitado el código? Os lo digo, ¿vale? 4, 1... Ah, perdón. Entraré en Menti. ¿Os digo el código ya? 4, 1... 4, 1... 0, 3... 5, 6... 2, 4... ¿Sí? 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 ¿Lo repito? 4, 1... 0, 3... 5, 6... 2, 4... 5, 2, 4... 1, 2, 3... 5, 6... 2, 4... 4, 1... 4, 1... 4, 3... 5, 6... 4, 4... No, 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 no. los resultados están saliendo pero lo importante es que se vean a ver si podemos verlos ¿os ha dado tiempo a votar? ¿sí? bueno, esto están siendo los resultados ¿qué vemos por aquí? ¿cuál es la más votada? competencias sociales y cívicas ¿qué más vemos en este proyecto? ¿qué hemos votado? ¿le ha dado tiempo a todo el mundo a votar? ¿sí? competencia digital la menos votada, ¿verdad? igual la hemos visto menos en el proyecto aunque estaba ¿vale? competencia matemática tecnología la hemos visto también aprender a aprender ¿creéis que esto corresponde a ese proyecto? ¿hemos visto? ¿sí? ¿ha sido difícil definir a qué competencias puede estar vinculado a este proyecto? ¿alguien se ha animado a decir un estándar? aunque no os lo sepáis de memoria más o menos ¿se podría vincular a un estándar? ¿sí? ¿perdón? ¿sí? ¿más? ¿más estándares? en el mundo de física con curiosidad ya compañero has motivado el aprendizaje en la física gracias observaciones datos y resultados de manera organizada que los años comunican de forma oralística y en más de temas prácticos tareas y necesidades matemáticas muchas gracias bueno en principio bueno lo que se buscaba es ver un vídeo de un proyecto de primaria no es sencillito es un proyecto muy completo pero efectivamente tiene tantos servicios que pueden estar involucradas todas las competencias bueno chicos ahora voy a salir y voy a volver a entrar ¿alguien alguna pregunta? sobre esto voy a ver si no me voy otra vez con la doble pantalla bien ¿no? ¿sí? bueno entiendo que igual esta tarde no daba tiempo evidentemente la pregunta que hacíais las personas que planteabais no sé cómo vincularlo ¿no? a los estándares es muy acertada y es cierto que cuando estás planteando empezar ¿no? un proyecto de aprendizaje y servicio una de las principales dudas que no sé si os están saltando es si voy a poder impartir los estándares que me obligan a leer puede ser ¿no? luego lo de la evaluación ¿sí? sí sí para mí la la duda perdona a ver si te he escuchado ¿podemos? que para mí la duda bueno igual es una reflexión en acto que no sé me parece fácil vincularlo a unos estándares incluso a unas competencias mucho más que con clases magistrales pero no me parece fácil elegir un proyecto que les motive porque puedo pensar que el proyecto que es fantástico que me cuadra estupendo con los estos que yo les quiero dar este contenido y me tiene que cuadrar pero claro que ellos lo ¿cómo entrar ahí? ¿cómo dejárselo caer? o sobre todo si el ordenado que tienes no es lo más apasionado del mundo efectivamente esa parte es mucho más difícil que vincular curricularmente ¿no? al final la motivación ¿no? recordáis lo que hablábamos al principio ¿no? que a veces entrábamos en esa frustración de tener que hacer fuegos artificiales ¿no? para captar la atención y que a veces igual lo sencillo ¿no? esta tarde bueno pues tampoco podemos porque si estuvimos en grupos más reducidos podríamos profundizar muchísimo más incluso estar cofetando proyectos ¿no? yo desde mi experiencia lo más clave ha sido no sé si alguien ya ha puesto en marcha aquí alguien proyectos de aprendizaje de servicio ¿alguien? para mí lo más eficaz siempre ha sido empezar con el contacto con la realidad que haya un encuentro con la realidad para mí creo que ha sido siempre la parte más motivante y conseguir que ellos de alguna forma en ese encuentro con la realidad adquieran un compromiso del tipo que sea luego el proyecto a donde va a evolucionar ¿vale? aunque tú no tengas en tu cabeza el proyecto con ellos a donde va a evolucionar pues a saber ¿no? pero en principio tener un contacto ¿se me entiende cuando digo lo de contacto con la realidad? ¿sí? ¿me explico? y que conseguir que en ese encuentro haya un un pequeño aunque sea un pequeñito compromiso que no tenga nada que ver con el proyecto igual que tú te habías imaginado en tu cabeza y dar ese hilo me parece importante porque si hay una cosa que bueno no quiero decir ninguna barbaridad ¿eh? pero yo sí que creo firmemente que los chavales no ganan clase a hacer nada aunque lo parezca aunque lo parezca y siempre hay algo que les puede mover y el contacto con la realidad les mueve mucho más que un idio que un... ¿y el contacto con la realidad que tú provocas? exacto cuando os decía al principio no sé si quieres añadir algo desde tu experiencia sí además también desde la parte de la experiencia desde la ONG ¿no? o desde la asociación ¿le podemos...? ¿sí? ¿dónde está? ¿sí? ¿sí? por favor hola mi experiencia no es desde un centro educativo es desde una ONG pero claro es un... bueno fue un proyecto en el que un pueblo entero pues encuentra varias necesidades sociales empleo entorno natural degradado eh... cultura y... eh... raíces un poco perdidas desarraigadas y entonces pues en torno a eso eh... plantean una serie de aprendizajes que la gente se forme que aprenda a manejar maquinaria que aprenda es que es un poco largo de contar no sé y... pero sí que va muy ligado al entorno es lo que dices ya una realidad ya una... ya una sensación a un sentimiento y eso es a la realidad social que te rodea claro a una problemática concreta y a partir de ahí pues hay aprendizajes y por supuesto servicios pero sí y el colegio luego el colegio participó ¿no? sí, sí el colegio claro es que participaron todos los agentes el colegio el ayuntamiento asociaciones claro yo otras personas que lleva a cabo proyectos de aprendizaje de servicio al final el primer paso es ese contacto con la realidad es mi opinión y creo que es compartida con muchas personas que iniciamos proyectos de aprendizaje de servicio que el contacto por supuesto las expectativas de que ajustar o poder superarlas o poder de verdad que sea un hilo y que el proyecto se vaya hacia otro servicio que tú no habías planteado ¿se entiende esta idea? a partir de ahí a mí me parece la clave con los adolescentes sobre todo me parece la clave aunque además las expresiones y las verbalizaciones esto es un rollo esto va a qué este flipado que nos ha rotado etc 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 todos los vamos a oír detrás hay algo seguro bueno avanzamos vale la aprendizaje de servicio me iba diciendo desde el principio es una buena metodología entre muchas entre muchas que cada uno elija la metodología activa que quiera poner en marcha y de verdad pero sobre todo que el docente o la docente se sienta cómoda en esa en esa metodología si no responde a lo que nosotros tenemos conseguir si no es útil para nuestros estándares si no es útil para ese compromiso recordáis que al inicio hablábamos de éxito educativo y compromiso social si no es útil para eso no es necesario os pongo aquí una diapositiva porque el próximo miércoles tenéis ABP ¿verdad? y el ABP y aprendizaje de servicio cada vez caminan más juntos de la mano ¿vale? ya a nivel de España se están encontrando un montón de interacciones ¿no? porque hay mucha gente que empieza desde ABP y lo convierte en un proyecto de aprendizaje de servicio o al revés que empieza el proyecto de aprendizaje de servicio y luego se queda en ABP ¿no? planteamos un poco la unión que puede haber entre ABP y servicio ¿no? cómo dar el salto de ABP a se ve igual no se ve bueno la presentación la vais a tener ¿vale? entonces luego podéis ampliar porque igual desde aquí no se ve muy claramente ¿no? se viene la infografía recoge los pasos ¿no? de un ABP y luego ¿qué sumaríamos para convertirlo en proyecto de aprendizaje de servicio? ¿sí? bueno en principio algunos ejemplos de servicios y vinculados a algunas asignaturas en concreto ¿sí? como ejemplo ¿eh? hay es que hay un montón de proyectos ¿vale? si tuviéramos la posibilidad sería ideal os dejo esta ficha si alguien está soñando con empezar o con hacer o con conocer antes ponías el ejemplo del batallero que ha hecho con proyecto hombre ¿no? en las noticias muy muy interesante entonces se haya planteado o no como proyecto de aprendizaje de servicio puede serlo perfectamente yo os invito simplemente hay fichas más complicadas con muchísimas cosas pero antes compañeros me comentaban ojo es que en el centro que estamos ahora claro pues no sabemos por el próximo año nos van a cambiar no sabemos dónde vamos a estar vería importante el apoyo con los compañeros ¿no? el apoyo de la dirección bueno es normal ¿eh? todo eso pero es que alguien se atreve a esbozar en su casa quiere bueno os tejo aquí una fichita muy 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 concreta ¿vale? para que se me ha desmontado por cierto ¿vale? para poder rellenar simplemente ¿vale? bueno os voy a hablar ahora de nada de herramientas que están ahí incorporadas que efectivamente pues ahora no sé si tienen todo el sentido del mundo pero es cierto que antes de iniciar un proyecto de aprendizaje servicio pues es un poco difícil pero bueno que sepáis que la Universidad de Barcelona que ha creado varias herramientas de evaluación varias herramientas además a todos los niveles quiero exponeros o presentaros dos que me parece muy interesante que es el mapa de los valores de aprendizaje servicio ¿no? es aquí no lo veis bien pero es una herramienta online tú metes tu proyecto aprendizaje servicio y te va devolviendo qué valores están siendo pues no sé más empoderados en el proyecto aprendizaje servicio y así facilitar la evaluación ¿sí? la tendréis en la presentación ¿eh? sin problema y ahí la vas a ver es que entiendo que desde aquí no se ve ¿verdad? no se ve nada bueno hay dos partes de evaluación una de los aprendizajes ¿qué utilizáis para evaluar? ¿qué herramientas utilizáis para evaluar? rubricas ¿eh? aquí se anima rubricas rubricas decíais ¿más? bueno hay una pregunta clave en los equipos cuando van a iniciar un proyecto del proyecto de servicio y a resolver que es si va a contar para no es clave esa pregunta ¿eh? es muy clave ¿qué opináis? ¿qué opináis? ¿alguien se atreve? ¿el qué? si está relacionado tiene estando se podrá ¿el qué? si está relacionado tiene estando se podrá el problema si no o sea evidentemente claro evidentemente bueno de hecho sería lo aconsejable ¿no? ¿si no? ¿qué sentido tiene? bueno me imagino que alguien aquí hará exámenes ¿no? ¿no lo habéis dicho? ¿pero exámenes hacéis para evaluar? ¿eh? ay perdón perdón con ese matiz perdón perdón para poner nota ¿no? es que no había salido los exámenes como herramienta y yo qué raro qué raro una herramienta claro pero es que es herramienta de calificación claro no de evaluación ¿qué es tu salvo? ¿vale? entonces en los proyectos de aprendizaje de servicio hay una parte de evaluación de los aprendizajes ¿no? y otra parte de evaluación del proyecto ¿sí? y hay otra herramienta de bueno quiz que estuvo en La Rioja hace nada estuvo al inicio de curso presentando ¿no? pero luego os comentaré toda la actividad de APS ¿no? bueno aquí es un catedrático de la Universidad de Barcelona lleva muchos años investigando sobre los proyectos de aprendizaje de servicio sobre los alumnos ¿no? que participan en proyectos de aprendizaje de servicio y los resultados que están atendiendo tanto académicos como de convivencia ¿no? y es un fiel defensor de la evaluación por supuesto con calificación de los aprendizajes de los chicos y chicas que participan en los proyectos de aprendizaje de servicio esta rúbrica que es otra herramienta de internet donde puedes introducir tu proyecto de aprendizaje de servicio te devuelve exactamente todos los dinamismos que tiene un proyecto de aprendizaje de servicio que no quiero asustar ¿no? porque es que esta tarde no daba tiempo evidentemente para introducirnos en un proyecto de aprendizaje de servicio en todas las fases pero es otra herramienta muy útil que tú introduces tu proyecto de aprendizaje de servicio y la rúbrica te devuelve donde están los puntos fuertes de tu proyecto ¿sí? vamos ya alcanzándolas la final ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿cansados? me dice bueno queda media hora vamos ahí vale bueno si os pregunto alguna conclusión de lo que hemos visto el compañero compartía ¿no? lo difícil que ve unir un proyecto de aprendizaje de servicio ¿no? con los estándares en principio ¿alguna conclusión más? ¿alguien más? algo que os haya chocado que os haya llamado la atención preguntas ¿ninguna? ¿sí? mira por ahí el micro no sé dónde estaba dónde se había quedado ¿se lo han llevado? era ahí bueno yo simplemente decir que a mí me ha llamado la atención porque cuando pienso en aprendizaje de servicio sí que te angustias un poco en pensar en el servicio y con lo que hemos visto al principio sí que pienso bueno puedes hacer un servicio pequeño y luego puedes ir ampliando también dependiendo de la interacción con los chicos y eso a mí sí que me ha dado un poco de tranquilidad porque puede ser algo informativo o ¿no? un poco en esa línea y eso sí que me tranquiliza de escucharte al principio gracias es cierto es que sin haber hecho nunca un proyecto de un servicio o incluso habéis hecho algo parecido ¿no? a veces cuando preguntas claro yo siempre siento un día y digo a ver ¿qué servicio hago con los chicos? lo que decía la compañía es que no nos interesa nada ¿por dónde empiezo? es difícil por ejemplo el de donación de sangre que os digo que es uno de los proyectos más extendidos en toda España de hecho como os decía se ha sacado una guía específica de proyectos de aprendizaje de servicio para ese en concreto para las campañas de donación de sangre como os decía y se dura un día raro es ese servicio solo dura un día ¿os lo podéis imaginar? ¿no? en principio ¿habéis visto un poco el vídeo? podía ser un flashmob podía ser bueno el objetivo era animar a donar ¿no? sangre claro pero sin embargo llevaba tres meses de trabajo previo tres meses en las distintas asignaturas en todas en todas el de la campaña de donación de sangre con su evaluación correspondiente y por supuesto con su calificación correspondiente ¿no? pero ese proyecto en principio el servicio es muy sencillo ¿os parece sencillo? ¿no? digo un día ¿no? sí bueno me parece ¿no? no sé me parece como de los proyectos en principio lo que es la acción de servicio ¿eh? me parece sencilla porque es organizar un día ¿no? ¿más? ¿más conclusiones? ¿alguien se anima a compartir algo más? ¿no? bueno vamos a ir avanzando evidentemente aprendizando servicio no se busca solo que sea una metodología quien pone en marcha proyectos de aprendizando servicio igual no la primera vez no las continuaciones son distintas para iniciar un proyecto de aprendizando servicio pero en principio es una metodología educativa una filosofía educativa y una estrategia de desarrollo comunitario evidentemente quien quiere hacer un proyecto de aprendizando servicio es porque tiene claro que en principio los aprendizajes o los nichos esos que decíamos de aprendizaje que creamos en el aula pueden ser positivos para la sociedad pueden tener un servicio a la sociedad ¿no? si creemos que se puede quedar dentro del espacio y es útil solo para los chicos y chicas ya está no es necesario ¿vale? es una manera de entender la ciudadanía es una manera de entender que nosotras los chicos por los que estamos cada día pueden decir algo pueden participar y cambiar lo que tiene en su entorno puede mejorar la calidad de la vida de la sociedad como decía son capaces de generar cambios a su entorno es una manera de entender el aprendizaje basado en la responsabilidad social desde luego vuelvo a insistir hay muchos proyectos estupendos que no son proyectos que aprenden de servicio claro cuando nos planteamos un proyecto de aprendizaje de servicio estamos pensando ya en la responsabilidad social en la acción y la reflexión y por supuesto creemos creemos en que una metodología activa puede crear otro espacio de aprendizaje por los chicos y chicas eso es lo que creemos simplemente bueno no vamos a entrar aquí por el puesto de la prioridad del código podríamos haber puesto pero bueno pedagógicamente científicamente ya está más que demostrado ¿no? que en el momento que el aprendizaje pasa a ser activo pasa a ser práctico el aprendizaje se asienta más ¿sí? ¿estamos de acuerdo con eso? ¿con esa evidencia científica? ¿o no? me acuerdo que hace ya años participé en un concreto en fracio donde estaban se unieron entidades sociales y centros educativos hay evidencia que cuando la práctica está vinculada a una necesidad social se aprende más porque se genera un compromiso ¿sí? bueno una educación de valores sin duda alguna y basada en la experiencia yo no diría que la aprendizaje de servicios también pero está muy unido a la aprendizaje cooperativo a la aprendizaje basado en proyectos a la educación emprendedora y por supuesto a la educación emocional vinculada a una necesidad social algo muy importante cuando decidimos hacer un proyecto a aprendizaje de servicios y no tenemos muy claro si es o no es ¿qué pasos hablábamos al principio? ¿qué tenía que haber? ¿quién se anima? ¿la necesidad social? ¿más? ¿el servicio? vale aquí damos un pasito más tiene que haber esos cinco pasos la reflexión ¿recordáis cuando hemos estado analizando experiencias de aprendizaje de servicios si era o no era? ¿verdad? ha salido en alguna ocasión la palabra intencionalidad si hay intencionalidad de servicio si hay intencionalidad de aprendizajes eso definía lo que era un proyecto de aprendizaje de servicio la participación no hemos entrado esta tarde la participación de los alumnos ¿vale? en el proyecto y por supuesto en el aprendizaje de servicio ¿vale? evidentemente el aprendizaje de servicio no está centrado en el yo ¿no? está centrado en los otros y está centrado en la comunidad parte de ahí por supuesto todos los puestos de aprendizaje de servicio cumplen el principio de alteridad la reciprocidad también es otra de las partes cuando los chicos y chicas sienten lo que les devuelve el proyecto a ellos esa parte es clave en el éxito de los precios ¿se entiende bueno estoy viendo unas caras de calzaccio no os preocupéis ya queda poquito ya terminamos ¿vale? una diferencia entre una campaña de sensibilización y un proyecto de APS está en la palabra compromiso ¿vale? es la clave ¿sí? ¿se entiende esta parte? ¿eh? ¿mira? Gip perdona a ver el libro por favor bueno yo era en relación a lo iba pensando antes pero hasta todo si hablas de compromiso pero en el fondo tengo la sensación de que muchas veces se quedan en un proyecto de un año una actividad concreta y al día siguiente si me puedo olvidar ¿entienden esto desde el cuadro de San Luis? ¿realmente hay un compromiso real con la experiencia que tú nos puedes aportar es decir eso se queda en los alumnos y luego se han hecho un proyecto concreto bueno pues a partir de ahora voy a ser mucho más sensible voy a estar mucho más comprometido o a veces se queda en eso ¿no? en un año en un proyecto en un día y desaparece te lo digo un poco por mi experiencia voluntariado que a la vez pues siempre no quiero que me hagas un año un mes porque vienes por ti y muchos voluntariados no te dejan hacerlo precisamente por eso y quieren pues un compromiso real no una vez no un mes sino que repitas no es esto como gestionarlo para que no se quede en una actitud gracias por la pregunta mira la parte de la participación en un proyecto de aprendizaje y servicio ¿qué papel ocupan los alumnos? es importante en esa participación si nosotros hacemos ¿cómo construimos el fin? evidentemente al principio bueno hay proyectos de aprendizaje y servicio sobre todo en centros educativos donde el aprendizaje y servicio ya forma parte del proyecto educativo de centro ¿no? donde cada año en todos los niveles se hacen proyectos de aprendizaje y servicio los chicos ya tienen otra dinámica tienen otro entrenamiento y los chicos ya están muy enfocados ¿no? por lo tanto el compromiso está ya muy inherente al centro educativo porque hay muchos centros que lo tienen en su fe ¿vale? pero cuando estamos iniciando en un centro imagínate que que no hay ¿no? que no está entonces el profesor hay con su decir yo voy a hacer ¿cómo enfocamos la participación? ¿vale? si es una participación muy dirigida o sea el profesor por ejemplo los proyectos de infantil los proyectos de APS de infantil pues evidentemente es una participación muy bancada ¿no? van dando todos los pasitos que el profe va a indicar ¿no? claro lo ideal en un proyecto de aprendizaje de servicio sobre todo en secundaria ¿no? es que quizás partamos de un nivel de participación colaborativo ¿qué quiere decir? que la compañera plantea a otras ¿no? yo les propongo un proyecto ¿no? y ellos colaboran ¿no? imagínate viene una asociación al instituto la te de planeo viene proyecto y propone ¿no? una actividad los chavales colaboran lo ideal es que en esa bueno sería en esa reflexión y en esa autoevaluación que se nos está dando durante todo el proceso porque la relación tiene que estar al principio en medio al final ¿vale? esa participación se convierta en una participación ya impulsora o sea que los chicos y chicas ya proyecten el proyecto aprendizaje de servicio no evidentemente no hemos podido entrar en todas las etapas pero la etapa de evaluación hay una parte clave con los chicos y chicas es este proyecto puede continuar en el centro y si continúa en el centro ¿cuál va a ser nuestro papel? ¿vale? ¿recordáis el profe de filosofía que os planteaba antes? él en principio lo hacía voluntario ¿no? no obligaba los chavales podían decidir si me apuntaba a la forma tradicional que él estaba hasta las narices porque todos los trabajos que le trabajaban eran del rincón del vado ¿no? o me pasaba proyectos de APS él dijo que en un trazo dijo que en un trazo de cuatro años los chicos habían pasado todos a proyectos de APS ¿no? yo hablo desde mi experiencia que he experienciado esto ¿no? otros podrían haber mi experiencia es que los chicos y chicas se implican y que los chicos y chicas sobre todo por lo que os decía antes por la reciprocidad que reciben de la comunidad los chicos no lo dejan en un año o en una actividad puntual si se ha llevado a cabo pero está aprendiendo servicio con todas sus fases con toda su... ¿no? mi experiencia me dice que no que no podíamos poner vídeos testimonios de chicos y chicas donde hablan ¿no? de su aprendizaje de su... los chicos antes hablaban madres en el momento que se postó de primaria por eso porque es que hay años que han estado involucrados hasta los padres ¿no? hablaban del cambio ¿no? que había pero esto es experienciado este es mi testimonio ¿vale? también os puedo decir que hay proyectos de aprendizaje de servicio que tú has cortado tú con la intención de iniciarlo y no funciona siempre pongo este ejemplo pero es que me parece muy claro eh los chicos de cuarto de la ESO quieren ir a la residencia ¿no? de personas mayores de A trabajar actividades de memoria con las personas mayores deciden ir a jugar a Arquite a las 4 de la tarde ¿qué pasó? pues que se proyectó el fracaso antes de empezar no habían contrastado la necesidad social no habían compartido si a las 4 de la tarde era la mejor hora para trabajar la memoria hay procesos que han tenido de servicio que pueden salir mal desde el inicio ¿no? evidentemente está claro además al principio como no sé si estaréis seguramente que ya estaréis experimentando muchas cosas ¿no? y al principio os salió bien bueno puede que sí o puede que no no sé si te contesto un poco ¿sí? ¿alguna pregunta más? ¿no? bueno FURPO es uno de los mayores investigadores que hay en Aprendizal Servicio y lo señalo que si alguien sí que es cierto que casi todas sus publicaciones están en inglés ¿no? pero si alguien quiere investigar ver evidencia científica sobre los resultados de aprendizaje pues le anime ¿no? luego bueno ahora os hablaré un poquito de bibliografía ¿vale? por si queréis bueno vale el APS en el mundo en Aprendizal Servicio bueno está en todos los países en España en concreto lleva ya muchísimos años ¿vale? y la APS en España tiene como tres redes ¿vale? una es la de comunidades autónomas ¿vale? en cada de la comunidades autónomas hay un grupo impulsor de Aprendizal Servicio que está formado por docentes por entidades sociales ¿vale? luego hay una red de universidades que están estudiando el impacto educativo que está teniendo el Aprendizal Servicio en el Aprendizaje la Convivencia ¿vale? y luego hay una red como os decía de ayuntamientos que están apoyando el impacto educativo de los centros en sus ciudades mejorando las ciudades artísticamente históricamente por supuesto desde el punto de vista del medioambiente ¿sí? en La Rioja estamos en un momento bueno yo creo que el cría y más formación no puede no puede organizar ¿vale? en La Rioja estamos en un momento de esplendor respecto a la Aprendizal Servicio llega ya desde el curso pasado ¿no? sacando pie de inyección ¿no? y este año también está el pie de profundización ¿vale? son centros educativos que se han apuntado a los pies como centros y que están poniendo en marcha proyectos de Aprendizal Servicio y por otro lado también hay un bueno no sé si se llama así un pie para FP en concreto ¿se llama así? pie o bueno también para por supuesto porque la Aprendizal Servicio y la FP está unidísima ¿vale? y también hay varios centros de formación profesional que se están formando en Aprendizal Servicio bueno me voy a saltar todo esto estamos llevando ya la disculpad era poneros un ejemplo de todo sí que si alguien se plantea porque claro en la pandemia los proyectos de Aprendizal Servicio no han parado bueno de hecho cada año que se celebra el certamen estatal de Aprendizal Servicio cada año se presentan más proyectos de Aprendizal Servicio a los premios este año se han presentado 371 proyectos de Aprendizal Servicio ¿vale? y cuando estuvimos en pandemia pues no pararon tampoco de realizar los centros educativos no pararon de realizar proyectos de Aprendizal Servicio ¿vale? aquí hay una infografía donde vas pinchando en cada número uno y te da un consejo de cómo iniciar un proyecto de Aprendizal Servicio bueno voy a irme a a la bibliografía porque bueno para saber más bueno algunos libros ¿vale? hay una guía que la veis ahí que es la guía de las que tienen buenas prácticas y este año el FRIE ha sacado otra guía de Aprendizal Servicio con centros de La Rioja que tienen proyectos de Aprendizal Servicio ¿vale? que es gratuita se puede descargar no sé si se ha publicitado por todos los centros educativos ah vale la tenéis genial ¿vale? y luego si queréis coger ideas porque decís joder es que no sé por dónde iniciar la guía de las tribunas prácticas son prácticas que se han publicado dentro de proyectos de Aprendizal Servicio que aunque venga un resumen muy pequeñito son proyectos de Aprendizal Servicio que sí reúnen todos los requisitos del proyecto ¿vale? y también os la podéis descargar ahora os pide desde el norte ¿vale? las guías las guías técnicas son unas guías muy sencillas ¿vale? os recomiendo que si estamos empezando también son gratis y se pueden descargar que empecemos por la 1 está la 0 también porque ahí vienen todos los pasos ¿vale? para poder iniciar un proyecto de Aprendizal Servicio ¿vale? bueno revistas de educación ¿vale? otra herramienta muy importante que es yo a alguien que no haya contactado nunca con Aprendizal Servicio yo es la que le recomendaría la página web de la red ¿vale? española de Aprendizal Servicio ahí vas a tener todo tipo de experiencias además esa parte que está señalada viene por temáticas ¿vale? y ahí podéis ver los vídeos de todos los proyectos de Aprendizal Servicio aparte de materiales presentaciones bueno la primera es ¿vale? y la de Férvicas también es muy interesante por las guías que os podéis descargar gratuitamente bueno nos hacíamos una pregunta al inicio la finalidad de la educación consiste en formar ciudadanos competentes capaces de transformar el mundo ¿y si no? ¿para qué sirve la educación? muchas gracias por vuestra atención bueno deciros que bueno os pasaré claro la presentación mi correo electrónico está disponible para cualquier duda cualquier material que me hiciese para decirme oye creo que se me ha ocurrido esto ¿te parece una locura? ¿empiezo? ¿por dónde? estoy disponible para lo que necesitéis muchísimas gracias era difícil participar habéis participado que descanséis que os lo habéis ganado gracias muchas gracias 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 gracias